Música Tanto crece que llega y cambia la realidad Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente La realidad se cambia, si das el paso cambia Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente Crece el sueño, el mucho mío, tanto crece que es que es real Crece el sueño, el colectivo, tanto crece lo puedo tomar Es tiempo de pasar al frente 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 Y ahora presentamos para que suba al escenario Al futuro presidente de los argentinos Y actual gobernador de la provincia de Santa Fe El doctor Ernest Vina Y ahora presentamos un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Queridas Queridas compañeras Queridos compañeros Queridos amigos que nos acompañan esta noche A todos, muchísimas gracias por estar aquí, participando de este multitudinario acto aquí en Morón, con tanto entusiasmo, escuchando a Victoria Donda, escuchando a Víctor de Genaro, escuchando a la futura gobernadora, Margarita Solvisa. Y escuchando lo más importante, que es el entusiasmo de todos nosotros que estamos aquí para construir un país con más igualdad, un país con más derechos para todos los argentinos, un país donde dejemos atrás la dádiva, el regalito, porque esa dádiva o ese regalito hace que mucha gente se confunda, pero no hace que esos regalitos sirvan para mejorar la vida a la gente. Hace pocos días, sorpresivamente, nos encontramos con una cantidad importante de semirremolques que traían heladeras, cocinas, lavarropas, y hacían la transferencia de todos estos elementos a vehículos menores que salían a recorrer los barrios para entregarle a la gente de las villas, a la gente que vive en condiciones humildes y denigrantes, muchas de ellas, algún elemento, algún regalito. Y muchos le daban una cocina en un rancho. Esto nos enteramos después. Y la gente tenía una cocina nueva, pero seguía viviendo en el rancho. Y nosotros tenemos que demostrarle a esa gente que lo que le están dando es lo que le están robando por otro lado. Que lo que ellos necesitan es dignidad. Que el pueblo argentino necesita trabajo. Que el pueblo argentino necesita educación. Porque el trabajo y la educación consolidan la posibilidad de tener una Argentina mejor. Ahora se ha puesto de moda la provincia de Santa Fe. No menos de tres ministros de la Nación viven recorriendo la provincia de Santa Fe. Todos ellos en algún lugar encuentran amigos para distribuir los recursos que son de todos los argentinos. O mejor dicho, de todos los jubilados, porque es el dinero del ANSES que lo están repartiendo en forma absolutamente irregular e irracional. La gente lo que quiere es que les paguen la jubilación que les corresponde. No es que les paguen menos y después no pueden distribuir. Quédense tranquilos. Porque aquí, en el seno del Frente Amplio Progresista, está lo que ellos no tienen. La riqueza no hace a la felicidad de la gente. Lo que hace a la felicidad de la gente es convivir en libertad, con decencia, buscando la felicidad como elemento fundamental de la asociación de todos los derechos que tiene el ciudadano. A tener derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo. Y ustedes no escuchan nunca hablar en los mensajes oficiales de las cosas de la gente. Ustedes van a escuchar hablar de cómo estamos mejorando el sistema productivo. De cómo Argentina está abritada ante los conflictos internacionales. De cómo Argentina sale adelante porque tiene esa inversión, ese importante trabajo argentino. Pero no hablan de los niños. No hablan de los jóvenes. No hablan de las personas de la tercera edad. No hablan de los derechos sociales. Esto es un peronismo trucho. Han generado otra política. Pero no tienen nada que ver. Por eso, nosotros tenemos que estar muy contentos que aquí, en ustedes, está latiendo el corazón de la esperanza. Porque si nos sabemos tomar de la mano y transitamos juntos ese camino, no tengas ninguna duda que la verdad va a triunfar. Que la fe y la confianza en el futuro va a generar un mañana mejor para nuestros hijos. Que la fe y la confianza nos va a posibilitar que aquellos que antes están en la edad madura, tengan también toda la consideración del pueblo argentino. Porque nosotros estamos convencidos que no hay una vida que pueda justificar lo que está pasando. Nosotros tenemos que defender la vida y tenemos que defender a la gente. Y el camino de la honestidad y del trabajo que ha planteado Margarita es el camino que indudablemente nos va a llevar al gobierno. Porque somos serios, porque somos serios, porque pensamos con responsabilidad, porque le decimos a la gente aquí está el programa y porque en el programa está todo lo que vamos a hacer. Porque creemos realmente en la palabra y creemos que la gente tiene que saber distinguir entre la charla, la cháchara y la palabra con fundamento. Porque le dice, mire, acá tenemos que defender la charla, nadie le dice a la gente, nadie, sino nosotros, somos los únicos que le decimos a la gente esta inflación del 24% anual. La gente, castiga a la gente, castiga a la gente, castiga a la gente sin trabajo, castiga a los jubilados y a los pensionados, castiga a los sectores de ingresos fijos. Allí está el drama de la inflación. No porque nos asuste un número por el asuste. No, nos asusta el número porque verdaderamente cada vez tenemos más dificultades cuando vamos a comprar los cotidianos para el alimento. por eso nosotros tenemos que pensar que nuestro futuro está en la integración de los valores por eso nosotros en el programa hacemos eje en 34 elementos fundamentales pensamos en los derechos a tener derechos porque los derechos son los que nos permiten cambiar de la categoría de habitante a la categoría de ciudadano la categoría de habitante es contados números un censo le dijo somos 40 millones, 100, 994 pero pasar a la categoría de ciudadano es el salto que tenemos que nosotros dar de los derechos a qué tienen los derechos los argentinos, a qué tenemos derechos los argentinos y cómo lograrlo y en el Frente Amplio Progresista está planteado en el programa tenemos que trabajar dialogando con la gente no hay que tenerle miedo al diálogo porque nosotros no le vamos a mentir a nadie sino que le vamos a decir la verdad y por eso con la verdad vamos a triunfar nosotros nunca dijimos que la tarea es fácil nosotros nunca dijimos que la tarea iba a ser breve pero si el camino es largo y difícil cuanto antes comencemos mejor por eso nosotros queremos gobernar a partir del próximo periodo por eso nos preparamos para gobernar por eso llevamos los candidatos que llevamos para gobernar la República Argentina porque estamos convencidos que en este medio de riqueza en que vivimos no podemos aceptar ese inmoral que vivamos en la pobreza de muchos sectores de la sociedad por eso nosotros tenemos que utilizar la fuerza de la participación tenemos que utilizar lo que son ustedes a golpear todas las puertas de amor hoy a hablar con la gente a decirles que el futuro no es nosotros que el futuro está en el pueblo que el futuro está en la sociedad de derechos y que por eso nosotros queremos comenzar lo antes posible y por eso presentamos el programa por lo tanto le decimos a todos los presentes hay que hablar con los vecinos hay que hablar con los amigos hay que hablar con los parientes tengamos la responsabilidad de construir una Argentina mejor pensemos que la Argentina del aislamiento la Argentina del blanco y negro es una Argentina que no nos sirve a los argentinos porque nos sigue dividiendo mientras los negocios lo hacen otros nosotros tenemos que pensar en la construcción de una Argentina en celeste y blanco una Argentina que piensa en Belgrano una Argentina que piensa en San Martín una Argentina que piensa en los valores en los cuales una Argentina que piensa en el que no nos sirve nos pide que 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 nos pide a llevar el voto a la gente a llevar el voto a los vecinos a los parientes a los amigos a decirles vamos a ocupar vamos adelante el camino a la oficial es el camino de la autopsia vamos a ocupar que nos pide que nos pide que nos Pharaoh El tiempo de pasar, gente, el tiempo de pasar, gente. Cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, el tiempo de pasar, gente. El tiempo de pasar, gente. Cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, el tiempo de pasar, gente, el tiempo de pasar, gente. El tiempo de pasar, gente, el tiempo de pasar, gente. Cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, el tiempo de pasar, gente. Cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, el tiempo de pasar, gente. Cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, el tiempo de pasar, gente. Cuando la vida se cambia, el tiempo de pasar, gente. Cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, el tiempo de pasar, gente. Cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, gente. Cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, cuando la vida se cambia, gente. Cuando la vida se cambia, gente.